Muy bien, perfecto. Y ahora vamos a presentar justamente quiénes son las empresas que acompañan el turismo zonal pista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En pista la clase 2 y la clase 3 de acuerdo al tiempo empleado de carrera. Por eso usted va a ver autos de clase 2 y autos de clase 3 mezclados en lo que tiene que ver con la grilla de partida. El tiempo más rápido de carrera fue el de Cristian Caravellese, Federico Viva segundo, Manuel Viva tercero. Hasta allí tuvieron un tiempo más rápido que el de Hernán Martino para ganar la serie. Por ese motivo, la primera fila la integran Caravellese y Viva, Manuel Viva en la segunda fila, siendo de la clase 2, y aparece el primer clase 3, el de Hernán Martino, que hace la punta de su divisional. Fernando Di Tomaso y Amir Rafu largan en la fila número 3, segundo y tercero respectivamente, de lo que tiene que ver con la clase mayor. Guillermo Perrone y Nicolás Roca en la fila número 4, dos clases 2. Ariel López y Lucas Núñez en la fila número 5, también dos clases 2. Sebastián Vinci y Julio Pardo en la fila número 6, un clase 3 y un clase 2. Sergio Pingitore y Javier Panicelo comparten la fila número 7, ambos de la clase mayor. Maxi Escobar, Matías Escobar y Maxi Talamona. Y fíjate que el mismo binomio representado por cada uno se encuentran en la fila número 8, un hecho histórico que un mismo binomio participante en una misma categoría y en dos divisionales estén compartiendo la fila. La misma gente. El mismo piloto, o mejor dicho, los dos mismos pilotos que integran un binomio comparten fila. ¿Escuchó? Matías Escobar y Maxi Talamona. En este caso, auto número 4 de la clase 2, conducido por Maxi Talamona. Y Matías Escobar y Maxi Talamona en la clase 3, auto número 21, compartiéndolo dentro de la clase 3. Edgardo Di Salvia y Francisco Panet, pilotos de la clase 2 en la fila número 9. Remo Raffu y Luca Feider largando desde el fondo en lo que es justamente la fila número 10 y son ambos integrantes de la clase 3. Si usted mira el ordenamiento, aquí los autos de la clase 2 están en minúscula. Los autos de la clase 3 están en mayúscula. Para nosotros, para la visión y la más fácil identificación de cada uno de los autos. Bueno, ahí está. Es como jugar, como cuando era chico y jugaba el Barcelona contra la selección, que lo tenía Messi de los dos lados. Claro, jugaban de los dos lados. Bueno, acá tenemos un hecho histórico que lo produce el turismo zonalpista, compartiendo una fila para un mismo binomio participante en las dos divisionales. Por eso hoy hay actividad variada para Maxi Talamona y para Matías Escobar. Corren los dos, eso es lo bueno, se van a divertir. Ahí están las máquinas que van a ingresar en recta principal. 12 giros al trazado largo. Tendremos en esta antepenúltima carrera de la jornada. Luego vendrán los 6 cilindros. Cierra el espectáculo del turismo zonalpista para ellos puntualmente en esta carrera. Javier Panicelo, en imágenes, aparece con su Ford. Ya de a poquito asomándose a la recta principal, se nos viene la alargada efectiva de la competencia. Me faltó la fila número 11 de Agustín Hueck y Guillermo Souto. Hueck habilitado a hacer de la partida en ese lugar. Y Guillermo Souto, con inconvenientes en la serie, termina entonces para partir en la fila número 11, cajón número 22. Me faltaba una fila, aquí corriendo justamente la grilla, el señor turismo zonalpista. Una mezcla de experiencia y juventud entre un chico que viene del karting y un piloto experimentado que estará partiendo allí desde las últimas colocaciones. Ahí están llegando todos los protagonistas a lo que va a ser esta línea de partida. Ya se va a enterar el semáforo. Los vamos a ver en el fondo de la grilla de partida. La bandera verde que se va a agitar. Los protagonistas de la clase 2 y de la clase 3 del turismo zonalpista. Está todo en condiciones para que se largue la carrera. Vamos a ver qué ocurre en los primeros metros. Cara Bellece, largando desde la mejor colocación del lado externo. Fede Viva. Está todo en condiciones. Se largó. Y nos vamos a la curva número 1. Se acomodaron enseguida los dos Viva detrás de Cara Bellece. Pero atención con Martino. Martino se quería ir para adelante en el clasificador. Lo vamos a ir siguiendo. De qué manera van a encarar la zona del Curvón 1. Va Viva por afuera. Lo quería meter. Ahí van doblando hacia la derecha. De a poco se empiezan a encolumnar. Se van acomodando cada uno de los protagonistas. Y como siempre marcamos, lo importante es que pasen todos el Curvón. Después la carrera es larga cuando se iban apretando un poquito. Ahí se ponía un poquitito de costado el auto de Perrone. Allí en el ingreso a la zona del Curvón. Cara Bellece, adelante. Ahora no tan escapado como en la serie, pero con el mismo resultado. Por ahora Federico Viva siguiéndolo. Cuando se descalza Manu Viva y se va un poquitito abajo. Superado por Hernán Martino, tercero y líder de la clase mayor. Lo habíamos marcado Martino. Que se quería ir para adelante también dentro del clasificador general. Ahí están los up que vienen batallando por la punta de la carrera. Y esto es de la clase 2. Ahí está Cara Bellece. Ahí está Viva. Van doblando. Se van a la horquilla y ahí está la lucha en el tercer lugar de la general. Pero en realidad es uno de cada clase. Momento de frenar y de doblar hacia la izquierda en la zona de la horquilla. Di Tomaso que está en la quinta colocación. Está segundo dentro de la clase 3. Y está tercero dentro de esa misma divisional a Mirrafu. Lo busco a Remo que partió desde el fondo. Ya ganó varios lugares al igual que Francisco Panet, el piloto de Junín. Los del fondo que se vienen. Está haciendo lo propio también. Willy Souto van superándolo allí por la zona del ingreso. Este es Matías Escobar cuando Ariel López está complicado en la zona de la horquilla. Bueno, la carrera que tiene su primera vuelta y que se va a zambullir ahora el líder. Cristian Caravellece en la zona de la Chicana. Y ahí lo vemos en zona de Chicana. Momento del frenaje. La pelea es por el primer lugar. Viva que está pegadito. Todavía no puede ir a atacar. Pero lo cierto es que está esperando el error cuando Martino le pegaba al piano interno en el vértice de la Chicana. Y salía con el auto un tanto desacomodado. Ahí pelea un poco más atrás. Y ahí van saliendo todos de ese sector. Momento de ir al Curbón. Mirá cómo vienen batallando los vehículos. Se van mezclando las clases. Se van mezclando las clases y Souto que va allí a la batalla, a la pelea. Agustín Weck delante de ellos. Y el que está allí tratando de avanzar en el clasificador. Sigue siendo Remo Rafu. El subcampeón de la clase 3. Que por afuera iba buscando doblegar la línea del experimentado Willy Souto. Fede Viva que no le pierde pisada por el momento al Volkswagen Up. Y Hernán Martino que desde la tercera colocación no puede acercarse a la lucha de los productos alemanes. Hasta ahora un triplete de Volkswagen con distintos modelos y distintas divisionales. Y atención con Manu Viva que tiene ganas de superarlo al del barrio de Agronomía. Bueno, se van juntando en diferentes sectores cada uno de los protagonistas. Ahí los vemos batallando en esta carrera que recién empieza. Que tiene 12 vueltas por delante y que tiene a estos protagonistas yendo rumbo hacia la zona de la horquilla. Mirá cómo le cambia al radio. Lo mete, lo mete por adentro, lo mete. Gran maniobra de Agustín Weck para avanzar en el clasificador. Se lo mostró por un lado, lo cruzó y lo metió por el otro. Superando a su compañero de equipo, a Nicolás Roca. Mientras tanto Escobar que asciende en el clasificador al igual que Maxi Talamona. Venían tirando juntos para avanzar colocaciones. Allí está Julio Pardo. Detrás de él estaba Pinquitore. Ahí va Martino tratando de acercarse a la línea de los dos líderes. Se defiende por ahora del ataque que le viene proponiendo Manu Viva. A ellos se les empieza a venir Fernando Di Tomaso. Escolta en la clase 3. Ahí están doblando en la zona de la horquilla. Van saliendo de ese sector. Ahí pasaba Di Tomaso. Lo veíamos en imágenes. Ahí está Souto también que viene peleando con la máquina de Panet. Y ahí le gana la colocación. Van rumbo hacia la zona del Curbón. Bueno, ahí se mezclan las categorías. Fíjense cómo viene Remo Rafu intentando avanzar, intentando pasar a los autos más chicos. En este caso y en la zona del Curbón. Y Souto para afuera. Claro, Souto quiso aprovechar esa situación donde perdían tiempo. Y lo va queriendo meter. Vamos a ver si lo logra o no. Ahí están todos los protagonistas en la parte trabada de este trazado. En una final que tiene a las dos categorías juntas. Ya está cuarto en su clase. Y avanzando en el clasificador. Matías Escobar, auto número 21. El For Fiesta Kinetic. Ahí está Rafu que no pudo superarlo a Nico Roca. Y allí se complicó para que intentara la maniobra de sobrepaso. Guillermo Souto que ahora queda detrás de suyo. Va nuevamente a la carga Remo tratando de atacar, de ganar colocaciones y de superar autos de la clase menor. Claro, intenta irse para adelante. Ahora está Hueca otra vez. Va la carga. Gran maniobra otra vez de Hueca. Y también lo propio para Rafu para ir apilando los vehículos de la clase 2. Bueno, lo pasó y lo propio hizo Hueca de gran maniobra. Así es, una gran maniobra ahora de Remo Rafu y también de Hueca. Ahora Lucas Núñez que le cede paso justamente al piloto de San Martín que va ahora por el piloto de Capital Federal tratando de ir a buscarlo. Avanza Remo inexorablemente y se escapa en la punta. Ahora Cristian Caravellese le hace una diferencia ya tranquilizadora a Federico Viva. Atención que hoy nuevo tercero es Manu Viva. El hermano de Fede quiere compartir un podio con él. Quiere un éxito aquí en la clase 2. Y atención ahora que hay lucha. Se juntan los tres protagonistas de la clase 3 porque Martino aguanta el ataque de Di Tomaso y también de una Mir Rafu encendido que quiere repetir éxito con ese auto. Mirá qué lindo que se puso la clase 3 ahora. Se fueron juntando todos. Y ahí va Rafu que está pegadito a Di Tomaso. Vamos a ver qué pasa en la curva de 90. Ahí van acercándose. Van a tener que doblar hacia la izquierda. Momento de frenar acá y aguanta, aguanta. Y de hecho se escapa un poco Martino también. Aprovechado hizo algunos metros. Pero Di Tomaso resiste en el segundo lugar. Resiste. Mirá qué récord de vuelta. Ahí se lo lleva a Ariel López que hacía abandono de la competencia en la zona de la horquilla. 1'50", 140. Cristian Caravellese que lidera la competencia y que se escapa. Inexorablemente se escapa en la punta de un Federico Viva que ya prácticamente lo soltó. Volvió con todo. Como dijo el amigo Gonzalo Martín. No lo digo yo. Volvió con todo el gordo. Bueno, ahí está Roca también con algún inconveniente. Venía a ritmo lento. Van doblando en la zona de la horquilla. Una vez más. Ahí está. Va dando abandono ya de esta competencia. Nicolás Roca. Sí, señor. Ahí están las máquinas que van rumbo hacia el último curvón. Ahí los vemos en la pelea por la clase 3 de esta divisional. En la clase 2, Caravellese hace lo que quiere. Domina a voluntad en esta parte del domingo. Van doblando en el último curvón. Van a aparecer en la recta principal. Ahí están y ahí está el líder. Fíjese, el líder de la general que es de la clase 2. Haciendo una diferencia enorme sobre el resto. Hasta ahora no quiere dejar absolutamente nada. Dominó entrenamientos, clasificación y serie. Viene haciendo lo propio en la final. Y en la final, en el absoluto. Mientras tanto, Rafu. Atención con Amir. Ha dado cuenta de Fernando Di Tomaso. Su próximo objetivo es Leonardo Martino. Con el... Perdón. Hernán Martino. Con el Boluá en gol. Rafu. Amir, en este caso. Con el auto que utilizaba su padre en la pasada temporada. Amir, que quiere ir a la victoria. Que lo quiere ir a buscar a Martino. Lo va a tener que superar primero. Lo tiene que pasar para ir a buscarlo. Ahí está Escomar en imágenes también. Ay, 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 ay. Ahí está Mil por afuera. Ay, 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 ay. Se le cruzó. Se le cruzó. Y ahí fue a parar lamentablemente. ah, qué lástima, qué lástima porque se ponía linda la batalla y ahora y ahora qué y ahora se pone lindo porque Di Tomaso ahora es el nuevo escolta ahí está, justamente este es Remo Rafu que está por detrás de Escobar que ahora es el nuevo tercero estaba cuarto en la clase 3 ahora Remo comienza a acercarse al otro producto de Ford, mientras tanto Souto pelea con el subcampeón, con Fran Panet que viene haciendo una gran producción habiendo partido desde el fondo, Martino sigue liderando la clase mayor, ahora con un poquito más de luz sobre Di Tomaso ahí viene el líder de la general, el que viene ganando en su clase, Cristian Caravellece con su bull back up, para engrosar en la recta principal, todo controlado para él vuelta número 4 de carrera, ahí vienen avanzando en este clasificador y allá atrás aparecen los protagonistas de la clase 3 y mirá acá como vienen también, apretaditos son los muchachos peleando por las diferentes colocaciones Francisco Panet avanzaba y lo veíamos y ahí viene entrando la chicana viva también, ahí está Martino quien viene ganando en la clase 3 con el bull back in goal un poquito más atrás que este auto ahí lo vemos doblando en el vértice de la zona de la chicana y Di Tomaso que no lo puede alcanzar sueltito de cola el auto de Manu Viva para obviamente ingresar casi prácticamente de costado a la zona de la chicana Rafu que se viene acercando nuevamente ahora al Ford Fiesta Kinetic ahí estamos viéndolo a Guillermo Perrone auto número 23 Fran Panet ahí estaba Willy Souto el señor turismo zona al pista fijate que ahora hay lucha ahora hay lucha por la posición en pista por la tercera posición en la general por parte de Hernán Martino que quiere dar cuenta del Manu Viva sólido andar para él quiere podio en su categoría y compartirlo con su hermano ahí está categorías diferentes que vemos en imágenes también peleando lo vemos a Martino tratando de irse para adelante lo tiene viva la diferencia es poquita en cualquier momento puede estirar puede llegar a dar cuenta de él y de hecho se lo deja también a Di Tomaso quiero hacer una aclaración y una explicación los autos de la clase 3 tienen mayor cilindrada tienen un sistema de mono leva una leva única provista por la categoría para cada uno de los protagonistas pero tienen un limitador que lo lleva a menor vuelta que lo que gira un motor Fiat y por ese motivo entonces hay una diferencia en el rendimiento que suelen ser parejos pero a veces en algunos sectores como en La Plata en algunos circuitos como en La Plata los clases 2 pasan a ser más rápidos ahí está la explicación en la voz de Alejandro Coplo para estar al tanto del porqué de un clase 2 otro clase 2 son 3 los que vienen por delante y en el cuarto lugar aparece el primer clase 3 de Martino que lo va buscando por adentro que lo quiere superar se lo quiere dejar de tapón a Di Tomaso es lo mejor que le puede pasar exactamente porque Di Tomaso con un sólido y férreo andar viene acercándose a la línea de Hernán Martino a ellos de a poco se les viene acercando el auto de Matías Escobar una carrera que está hasta el momento a pedir de Cristian Caravellece que establece ya diferencias tranquilizadoras vuelta número 6 estamos en la mitad del recorrido final conjunta de la clase 2 y de la clase 3 tiene un líder indiscutido se llama Cristian Caravellece le ha hecho buena diferencia a Federico Viva pero lo interesante está acá porque el tercero es Manu Viva el hermano del escolta y Hernán Martino que quiere dar casa justamente de él como decía Gerardo para dejarlo como tapón y que no se acerque Di Tomaso que se escolta en la mayor ahí están trabajando los 3 vienen juntitos Di Tomaso esto lo aprovecha también se le está viniendo cada vuelta un poquito más y si llega a la cola hay pelea por la punta de la clase mayor cuando los vemos en un mismo plano fíjese la diferencia 4 o 5 autos de ventaja entre el auto negro y el auto naranja que viene por detrás que son los que pelean la punta de la clase 3 así es hay diferencia ya cada vez más escasa entre el líder y el escolta Martino que regresa en esta temporada Di Tomaso cada vez más consolidado en la categoría ahora a bordo de un Renault Clio dejó para esta temporada el rendidor Volkswagen Gol amplía la estructura se amplía el Di Tomaso por seguramente algún otro piloto en las próximas competencias esté a bordo de ese competitivo gol que le permitió conocer la victoria al piloto de Capital Federal en la recta principal vuelta número 7 estamos a 5 del final ahí van hacia la zona de la chicana y ahora lo va intentando Martino vamos a ver acá Martino 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 va dando cuenta finalmente de Viva y ahora sí ahora sí le deja el tapón lo deja Fader mirá vos Fader ahí quedó lo deja como tapón a Viva para que se entretenga Di Tomaso y va a tener la posibilidad o por lo menos va a intentar escaparse el líder de la clase 3 no tiene que oponer resistencia Manu Viva está tranquilo y consolidado en el tercer lugar no tiene rivales a la vista tienen que anunciárselo a través de la radio obviamente que lo dejara pasar y que hiciera su carrera Martino tercero ahora en la general y liderando la clase 3 Manu Viva cuarto y tercero dentro de la clase 2 detrás de ellos está Fernando Di Tomaso que viene tratando también de superar al piloto de Avellaneda para que no se le escape Martino en la punta ahí están los vemos a los 3 juntitos en la punta nada cambia en la punta Caravellez en la clase 2 viene ganando Martino Hernán Martino en la clase 3 viene haciendo lo propio y es el piloto que aparece constantemente en imágenes ahí está la máquina correspondiente Remo Rafu los vemos avanzando en esta parte final de la carrera vamos a mirá como va Viva mira Viva otra vez a la carga lo va intentando y lo vuelve a superar otra vez a Martino claro entró amplio entró algo pasado Hernán Martino en la zona de la salida de la olla este es Lucas Núñez que viene dentro de la clase 2 tratando también de avanzar en el clasificador y fíjate como ahora ya Escobar se despegó definitivamente de Remo Rafu en el tercer lugar de la clase 3 van ingresando en una nueva vuelta de carrera ahí está Viva también que viene con el auto que se le va cruzando un poco lo va poniendo un poquito de costado vuelta 7 de competencia quiero seguir también al líder de esta competencia ahí viene Julio Pardo con el único 147 que tiene esta categoría hoy en pista y ahora va Di Tomaso atención la pelea es por la punta de la clase 3 lo va intentando se cruzó se cruzó Martino y Di Tomaso también se van cruzando los dos mirá vos lo esquivó y ahora lo tiene que volver a esquivar y atención que se viene ahora la máquina de Escobar va a quedar cerquita Escobar Di Tomaso es el nuevo líder de la clase 3 el nuevo líder ahora es Fernando Di Tomaso acaba de pasar también Rafu lo acaban de superar ahora a Martino una pena lo que ocurrió con quien era líder que venía siendo una carrera sólida pero claro empezaba a evidenciar algún tipo de inconveniente no lo pudo sostener en la zona del ingreso a la chicana perdió mucho tiempo Di Tomaso pero no perdió el liderazgo está muy cerca ahora Escobar se enciende nuevamente la lucha en la punta con otros protagonistas dentro de la clase mayor en la clase menor aquí está este es el sólido andar de Cristian Caravellece vuelta número 8 66% del recorrido pasaremos a transitar la vuelta número 9 nos quedarán 3 el 25% del recorrido y ahí está nuevamente en carrera ha perdido algo pero está otra vez en pista Hernán Martino qué lástima qué lástima lo de Martino ahí viene el líder de esta competencia y Di Tomaso afuera y quién pasa a liderar Di Tomaso se va afuera debería estar primero Escobar pero a ver dónde está ya está está líder Rafu a ver dónde está Escobar bueno bueno atención ya los vamos a reclasificar porque va cambiando todo la clase 3 cambia absolutamente todo lo que no cambia es la punta de la clase 2 los 3 primeros ahí estaban entrando en la pantalla este es Maxi Talamona con el auto que comparte con Matías Escobar ya los vamos a ver pasar por aquí sigue el líder el líder el líder es Matías Escobar en su debut en la clase mayor con el Ford Fiesta Kinetic quiere llevarse la victoria ahí está en la cuarta posición en pista detrás del Manu Viva y ahora Remo Rafu es el escolta ahí están en la chicana entonces va cambiando todo Rafu y Tomaso que van peleando por el segundo lugar de la clase 3 ahí van saliendo de la chicana vuelta número 9 2 y fracción para el final 2 y 3 cuartos para que se termine esta competencia que tiene una definición apasionante otro que largó desde el fondo ahí está el subcampeón de la clase 2 Fran Panet haciendo una gran carrera recuperando colocaciones después de lo que fue un mal paso por la serie largó retrasado ya está en las primeras colocaciones dentro de lo que tiene que ver con la clase 2 por detrás de quien veía complicado su andar hace un ratito nada más Fernando Di Tomaso que ha caído a la tercera colocación cuando venía liderando la clase mayor ahí los vemos en imágenes viene ah viene con todo viene en el aire realmente Panet lo va buscando a Di Tomaso le va a quitar chances de ir a pelear más adelante por el segundo lugar de la 3 si va a pelearlo si le va a pelear la carrera vamos a entrar en la vuelta número 10 estaremos a 2 del final ahí está doblando el líder la máquina número 35 que viene totalmente cortado viene totalmente solo Cristian Caravellece en la clase 2 en la clase 3 viene dominando la máquina de Escobar con el Ford Fiesta Kinetic ahí están en la recta dos últimas vueltas para la clase 2 dos últimas vueltas también para la clase 3 se va terminando la carrera y Panet que los quiere apilar a los mayores los quiere apilar los quiere superar sólido andar de este señor de Cristian Caravellece que volvió una tarde que dejó absolutamente en claro que tiene el medio mecánico que si tiene continuidad va a pelear por el campeonato el número 35 en sus laterales un número poco habitual siempre estuvo dentro de los primeros 10 del campeonato seguramente el amigo Gonzalo Martín expectante y atento a lo que pasa para estar en la próxima fecha y atento también a lo que es su querido amigo este querido Cristian Caravellece que vuelve y que ya transita por la zona de la curva de 90 la curva de los Molinos por penúltima vez en carrera cuando pasen por aquí por la principal verá antes que nadie el cartel de última vuelta con una diferencia sustancial y tranquilizadora con el otro Volkswagen Up el de Federico Viva que también arranca el año mostrando condiciones para ir a pelear por otro título y el 21 de Escobar es el que va liderando en la clase 3 se va terminando la carrera ahí los vemos transitar la zona de la olla parte final ahí está Manu Viva también momento de la horquilla ahí va a encarar la recta opuesta le va a quedar solamente una vuelta aceleración plena ahora a fondo hasta el último curvón para luego encarar la zona donde hay que doblar hacia la derecha se le mueve un poquito el auto a Caravellece a Cristian Caravellece este señor que va encarando la recta principal se le sacudía un poquito el auto y va a entrar en la última vuelta la última vuelta de carrera para él esperamos para el líder de la clase 3 también a ver se va quedando un auto ahí vamos a esperar esperamos a la máquina número 21 el kinetic blanco que va entrando también en la última vuelta en el último circuito de carrera ahí están momento de definición se nos termina el turismo zona al pista se nos termina esta final conjunta de la clase 2 y de la clase 3 con Matías Escobar ganando en la clase mayor y este señor Cristian Caravellece transitando por última vez el Curbón Norte del Autódromo Roberto Mouras de La Plata ya zambulléndose en lo que es la salida de ese sector para ir a la curva de 90 para ir a la curva de Los Molinos para buscar el sinuoso este rectilíneo que lo deposita justamente en esta curva a la izquierda y luego a la derecha hechas en cuarta velocidad a fondo luego vendrá el sinuoso esta es la imagen de Matías Escobar haciendo su debut carta de presentación en la clase 3 había largado retrasado ya está allí como líder dentro de la clase mayor en el día de su presentación con el Ford Fiesta Kinetic alguna vez en una carrera conjunta de la clase 2 y de la clase 3 ganó la general con un Ford K hoy con otro producto de Ford completamente distinto ganan la clase 3 en su debut ahí están los dos se viene la definición se viene el final de la carrera ahí está Cristian Caravellece que le va a quedar solamente una curva para ver la bandera cuadros antes que absolutamente todos ahí viene para encarar la recta principal se viene la victoria para el 35 va a aparecer Cristian Caravellece en la recta va a ganar en la clase 2 en esta final del turismo Zonalpista va a ganar ganó 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 Cristian Caravellece y ahora esperamos por Matías Escobar que va a aparecer en la recta principal y que va a ganar en la clase 3 en cualquier momento lo vamos a tener entrando a la recta ahí está va a ganar ganó 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 Escobar en la clase 3 ganó Caravellece en la clase 2 y de esta manera se va cerrando el espectáculo del domingo para el turismo Zonalpista y festeja la familia viva el 2-3 de sus hijos de Fede y de Manu que logra subir al podio dentro de la clase 2 el ex futbolista que un día dejó la pelota para subirse a un auto de carrera que se dio el lujo de ganar en los amigos 1.4 en una competencia 9 de julio que le costó mucho llegar a este lugar para compartir un podio con su hermano Fede y llega justamente en este arranque de temporada de una manera brillante en un sólido andar a lo largo de todo el fin de semana después de una muy buena prueba que se había realizado en la previa Cristian Caravellece ganador Federico Viva segundo fue tercero bueno acá está el clasificador que no es este el original bueno en realidad si el 9 era Manu Viva después más atrás Talamona Escobar Remo Rafu quinto Martino Souto más atrás terminó Perrone Escobar en este caso Maxi Talamona Sergio Pingitore aquí están todos los que tuvieron participación en la competencia Pardo Lucas Núñez Huec Amir Rafu Panicelo Ariel López y Edgardo Di Salvia pongamos blanco sobre negro el 1-2-3 para la clase 2 fue de Cristian Caravellece Federico Viva y Manu Viva y en lo que tiene que ver con la clase mayor mirá ahí está Pablito Berini charlando con Julito Merola ahí está viendo como el auto que él utilizó en su debut en la categoría y durante buena parte de la pasada temporada que le permitió ser tercero en el campeonato ahora termina en victoria con obviamente Matías Escobar en el volante Escobar que gana segundo Remo Rafu tercero Fernando Di Tomaso eso es lo que tiene que ver con la clase 3 aquí llega Cristian Caravellece volvió una tarde volvió encendido hace debutar un auto en la categoría construido por Lucas Beningasa y termina llevándose la victoria allí llega también Matías Escobar para posarse al lado del cartel con el número 1 en esta final conjunta los dos ganadores de las distintas divisionales llega por allí Remo Rafu llega el Manu Viva ante la alegría de todo su equipo pudo romper esa racha para subirse al podio y festejar en la clase 2 del turismo zonalpista la alegría de Huguito que ahí viene acercándose tiene sus dos hijos en el podio se abraza con Juan Cruz Talamona y con toda la gente del equipo ha pasado un buen examen las dos clases juntas y una carrera que ha salido prolija y que será inolvidable y ahí está Cristian Caravellece en el festejo después de un fin de semana redondo donde ganó absolutamente todo lo que había en juego ahí está la palabra de Alejandro Toplo para ponerme la rúbrica a esta competencia que acabamos de disfrutar mientras ya comienzan a transitar los vehículos correspondientes al turismo carretera regional se viene se viene el tercer regional a esta altura de la tarde con GTA y GTB primero GTB que se van a la grilla de partida para lo que será la competencia que tendremos que tendremos a continuación justamente en la parte final de esta super super jornada a través de la pantalla de Velasport con mucho automovilismo y me voy al podio porque está Franco Chipiza dale si porque estamos primero con Federico Viva bueno Fede felicitaciones compartir el podio con Manu fin de semana perfecto para arrancar el año buenas tardes bueno gracias la verdad que feliz como dijiste vos compartir el podio con mi hermano la primera vez que lo lo hacemos los dos compitiendo lo hemos hecho corriendo invitado pero hoy hacerlo los dos compitiendo a la vez la verdad que es único es algo que no me voy a olvidar nunca compartir el podio con él así que nada feliz feliz porque va a ser un podio especial porque compartirlo solamente con él así que nada feliz por la alegría de mi familia a ver como se ponen por los resultados nuestros así que nada feliz por ellos bueno gracias fue disfrutarlo dejamos agradecerle a todo el equipo a todo el talamano de competición por todo lo que laburan a Ale que laburen cansablemente ayer tuve que cambiar la caja con planchuela la verdad que laburan un montón a Mati Muchi que esta carrera nos dio una mano gigante venimos complicados con el presupuesto sin embargo no le importa quiere trabajar con nosotros así nada agradecido a él al Pola que nos entrena todos los lunes a Lucas Angélico también nos dio unas manos gigantes a las pocas policías que tenemos que nos mangan en esto que viene siendo un año muy difícil a Ferreira a la Rafa Blanca a Frenos Avenida a Valker a Hugo Viola nada a Junta agradecidos a ellos por darnos la posibilidad de estar acá y nada como te dije también quería felicitar a Cristian que volvió después de un año y medio como me dijo y nos jago palo todo el fin de semana es la realidad la anduvo muy bien en el auto se lo merecía cuando me hizo una lucha me resistí porque no lo podía correr y me dediqué a tratar de llegar hacía mucho calor la pista estaba fea estaba complicada así que nada como te dije felicitar a Cristian por la victoria y a mi hermano por su primer podio dentro de la quatería gracias Fede gracias a vos Federico Viva quien fue segundo a la final lo llamamos a Manu Viva que finalizó tercero vamos a meterlo todo rápido así podemos hablar también con los de la 3 Manu felicitaciones toda la emoción perfecto arranca con un podio te lo merecías y mucho que difícil va a ser hablar la puta madre primero dejame agradecerle a este equipo que no baja los brazos nunca que laburen incansablemente y me olvidé de nombrar una serie es una vez que paso Juan es mi hermano lo digo siempre laburamos un montón juntos Planchuela que está con mi auto los pibes en el taller Maxi el Guacho Mati Calderón no me quiero olvidar de ninguno me lo he olvidado un montón todos los pibes del grupo del taller mi familia mi viejo que hago todo por él que le dimos un regalo enorme hoy mi vieja Lalo mi primo Hugo Nachito de Ciudad España y vino acá a todos a todos me voy a olvidar un montón de cosas mi hermana mi hermana Lula que está en casa con Emi nada a todos solamente gracias gracias para todos me voy a olvidar un montón de gente pero nada se lo dedico a todos ellos que siempre me tienen buena banda costumo un tonazo me saco una mochila gigante de encima y al fin llegó Manuel Viva el tercero de lo que fue la final lo llamamos a Cristian Caravellece ganador de lo que fue la clase 2 hizo todo perfecto este fin de semana felicitaciones Cris gracias si salió todo redondo todo redondo nada del auto ni hablemos agradecer a la familia a mi mujer a mi hijo Luca que le llevamos un trofeo a mi hija Martina a mi familia a mi hermano que la está pasando mal que se va a mejorar pronto a todos a todos la verdad a Lucas a los chicos del taller como dije antes a Piripi gente de Resoplas Malvara a todos los que me dan una mano para estar acá que es muy difícil y por suerte no se cayó nada de un auto nuevo y pudimos llegar a la victoria gracias Cris gracias a ustedes Cristian Caravellece ganador de lo que fue la clase 2 Remo lo llamamos a Remo Rafu que lo vamos a molestar por lo que fue la final de la clase 3 bueno Remo luego lo que fue los inconvenientes de la serie me imagino muy contento por haber recuperado el auto y poder estar en la final incluso con un segundo puesto si sin duda contento contento por el final me hizo trabajar mucho el auto tuvimos mucho problema en la caja el problema persistió todavía en la final así que gracias a Pablo Pérez que me hace un motor que es de goma le erré mil cambios y el motor sigue en marcha así que no lo puedo creer que a pesar de los problemas sigue andando así que mi agradecimiento en especial a mi vieja a mi hijo que armamos el auto entre todos somos una familia muy chiquita y trabajamos como locos así que contento por un podio arrancar el año así es bueno gracias Remo dale nos vemos en la próxima Remo Rafugo el segundo lo llamamos a Fernando y Tomaso que finaliza tercero así cerramos con el ganador que lo estamos haciendo esperar y mucho felicitaciones lamentablemente ahí en la chicana el toque parecía estar para más pero bueno felicitaciones por el tercer puesto no gracias no fue toque yo no me toqué ah fue pasó de largo se ve que la gente tenía ganas de girarse delante mío primero fue a mí pobre a la salida del curvón después a Hernán se le giró dos veces adelante mío salí por un lado para el otro frené ahí como pude no le pegué de casualidad y bueno después si hubo un error mío solo venía un poquito desconcentrado después de todas esas maniobras allá en el fondo y bueno pero pudimos cerrar primer carrera del año un podio y auto nuevo más que suficiente para mí por ahora gracias Fer a ustedes gracias Fernando y Tomaso el tercero y vamos a cerrar con Matías Escobar el flamante ganador de lo que fue la clase 3 que avanzó mucho que hizo un gran sábado lamentablemente la serie te vimos ahí en la chicana felicitaciones Mati felicitaciones ganador muchas gracias muy contento imaginable estar debutar en la clase 3 y ganar así que ya cuando venía tercero estaba conforme que iba a hacer un podio y cuando vi que se molestaron en la chicana aproveché el momento y dimos lo mejor bueno gracias ganador queda la vara alta ya para la próxima fecha sí, sí vamos a tratar de pelear ambos campeonatos en la clase 2 y en la clase 3 junto con Maxi muy agradecido a él también y nada se lo quiero dedicar a mis tres hijos a mi señora y a mi primito recién nacido Agustín Matías Escobar el ganador de lo que fue la clase 3 de Sonalpista ¡Gracias!